El domingo La abogada Soy abogada litigante Más pesada del país Una historia de amor Mi amputación fue por un golpe jugando fútbol Fútbol en una pierna Y lo que no vio De la consulta La pregunta de noticias Noticias a las 9 de la noche Por Teleamazonas Está de acuerdo con que sea castigado Con un martillazo en el miembro